El delantero fascicano Jefferson Rivero El plaza ya me conocía Yo tuve jugo arrepechado con ellos El torneo pasado Ellos me conocen Ellos me querían golpear desde el partido pasado Pero normal, esto es fútbol Por ahí puedes decir que es como una revancha Un mano a mano de esto Por el hecho de que jugabas de arriba abajo Y jugaste el partido de ascenso Y por ahí no se dieron las cosas Si pues se siente un poquito desahogo Porque quedé con bronca el torneo pasado Que no se dieron las cosas para arriba abajo Porque trabajó muy duro el equipo Pero ya estoy en otra institución Pero se siente bien Importante para ti anotar hoy Sentirte así cómodo Al igual como está diciendo Haberle anotado a plaza No, si porque Gamuda me contrataron para esto Hacer goles, trabajar aquí Y eso es lo que me sostiene Entonces para mi una felicidad anotar Con toda la ilusión del campeonato Si, con este equipo pensamos en grande Tenemos que ser campeones Envíale un saludo a toda la fanática de San Francisco Un saludo a toda la fanática de San Francisco Y que nos esperen allá en la chorrera en el Muquita Ahora nos acompañen allá cuando inauguren el estadio Ok, muchas gracias